Un producto que hemos traído, un producto de la cincia, que es un inodoro del tipo de los inodoros tradicionales a casa. Por un lado podemos ver que tiene la tina del inodoro, igual que todas las tinas, y el sistema a guillotina, similar al de todos los inodoros portátiles. Tiene la tina, un sistema de bajado suave y automático. Este inodoro tiene la característica que tiene 24 litros, en lugar de los tradicionales de 20, y además el tanque y sus territorios. Tenemos por un lado la tapa esta, donde podemos agregar el líquido químico o agregar agua a través de una llenadera, una botella, una caja, o bien la conexión al sistema de agua del vehículo nuestro, sea camper, casa saudante o motorhome, y mediante el apretado del botón va ingresando el agua el tiempo que tenemos apretado el botón y luego soltamos y corta automáticamente. El sistema de evacuación o vaciado de este inodoro sabemos que tiene tradicional casa, es decir, aquí debería estar la compuerta donde se abre nuestro vehículo recreativo y de aquí nosotros vamos a entrar dentro del tanque evacuador. Una de las cosas importantes que posee este tanque es el sistema de rueda para poder desplazarlo y además tenemos una manija con la cual al abrirla la arrancamos en la parte superior y salimos a evacuar el contenido del inodoro. Lo importante que presente este sistema de inodoro también está el indicador de líquido dentro del tanque. Aquí podemos ver el indicador y cuando pulsamos vemos qué nivel de líquido tenemos. Ecuación a través de caño, donde nos permite ubicarnos en distintas posiciones para evacuar lo que tenemos que evacuar. Puede ser en sentido vertical o puede ser en sentido casi horizontal. Podemos ir evacuando.